El entorno natural es uno de los principales atractivos de Marina de Cudello. A los pies de una de las bahías más bonitas del mundo, el municipio posee zonas de gran valor paisajístico y ambiental. El estuario del río Miera y la ría de Cubas, la playa del Rostro y las islas Pedrosa y la Campanuca conforman un conjunto de parajes únicos. Una colección de lugares al alcance de pocos sitios en el mundo. El Centro de Actividades Náuticas propondrá una nueva manera de conocer y disfrutar de estas condiciones. Se trata de un proyecto pionero en la utilización de los deportes náuticos como atractivo turístico. La combinación de un leve ejercicio físico sazonado con parajes increíbles le convierten en una alternativa saludable y divertida para el tiempo de ocio. Una experiencia única, ideal para todas las edades. Jóvenes y mayores podrán divertirse juntos ya que siempre encontrarán una actividad adaptada a sus necesidades. Además habrá precios reducidos para residentes, grupos y reservas previas. La oferta inicial del Centro de Actividades Náuticas estará conformada por los cursos de práctica deportiva y formación a todos los niveles, así como el alquiler de embarcaciones, los paseos guiados y un servicio de depósito y almacenaje de embarcaciones. Además de garantizar la diversión y el esparcimiento de los usuarios, el CAN será el principal motor del turismo activo en el municipio. Su base estará en el puerto deportivo Marina de Pedreña, en donde tres casas de madera blanca albergarán las oficinas, el almacén y los servicios básicos. Dos de ellas estarán junto a la rampa de servicio y acceso al agua en la zona de carenado. Para desarrollar todas las actividades previstas, el centro contará con material de última generación. La sección de vela ligera estará compuesta por tres catamaranes con quilla reforzada, tres botes monocasco con capacidad para siete personas y ocho equipos de windsurf. Su facilidad de manejo y su ligereza convierten a este tipo de barcos en elementos ideales, tanto para el aprendizaje como para las actividades de ocio. Cuatro lanchas destinadas al alquiler recreativo, 35 kayaks para las diferentes modalidades y una embarcación neumática de seguridad y rescate completarán el equipamiento técnico. Junto a las infraestructuras y el material, habrá un grupo de monitores, dirigidos por Félix Solano, perfectamente preparados para convertir cada jornada en un día inolvidable. El Centro de Actividades Náuticas de Marina de Cudello será una realidad a partir de Semana Santa.